Hola, aquí agregué ya mis texturas para el ejercicio. Lamento el readon de allá afuera. Coloqué una textura aquí. Recuerda que este material era un plano. Coloqué el modificador bend. Lo voy a retirar, lo vuelvo a colocar. Presiona la tecla B. Le das Enter. Y aquí le dices en qué eje lo quieres y cuánto lo quieres rodado. Por ejemplo, 180 grados en el eje X. Tal vez es demasiado. Voy a moverme con este icono. Podemos abrirlo un poco más. Por aquí. O también podrías dejarlo como un plano directamente. Siempre y cuando ajustes adecuadamente la vista. Aquí presione la tecla Shift F para ver el tamaño real final de las imágenes. Es esta línea de color amarillo. Estoy presionando Alt y el scroll del mouse para girar así. Y recuerda, muy importante aquí en los sets. Fue de lo último que expliqué. Por ejemplo, Ball. Seleccionó esta bola. Escribo aquí Ball y le doy Enter. Para que quede grabado ahí el nombre. Lo mismo hice con el Dummy, que es el personaje que tengo aquí. Y con el piso. Voy a seleccionar ahora la pared. Recuerda que también puedes darle botón derecho a Isolate Selection. Y cargué aquí ya mi... Script. Vamos a ponerle aquí. Romper en 10. Luego, esta parte donde estaría el centro. Esto fue del ejercicio número 1. Pick Mesh. Y luego otra vez romper en 10. Puedes darle otra vez Pick Mesh. Romper en 10. Pick Mesh. Y así, por ejemplo, estos últimos serían como los fragmentos pequeños. Pero vamos a dejarlo así. Este está muy grande. Y todo esto lo voy a seleccionar también. Voy a poner aquí un Selection Set como pared. Y le damos Enter. Entonces ya quedó aquí grabado el nombre. De esta manera, puedo seleccionar rápidamente. Yo voy a cerrar aquí mi script. Rápidamente los materiales. Bueno, aquí voy a unir los dos ejercicios en uno. Le voy a dar End Isolate. Terminar el aislamiento. Y... Vamos a ver. Aquí ya había animado la... Tengo ahí una luz. La luz está ya escondida. También, si en algún momento la quieres encontrar, Puedes darle también Select Object. O la tecla H. Perdón. Esta de aquí. Donde están las líneas. Te aparece esta ventana. Y de aquí puedes... Buscar el objeto. Aquí le puedes decir en qué categoría está. Por ejemplo, las luces. Si no encontrarás las luces, ya sabes que tienes una luz por aquí. Y no la ves. Pues ahí está. Entonces podemos ponerlo también como... Un Selection Set por aquí. Y recuerda que esta luz no importa donde esté. La vamos a colocar por allá. Ya tenía grabado esto aquí. Ok. Entonces quedamos que... Otra cosa importante. Si damos clic por aquí con el botón derecho en alguna zona de color gris. Y te aparece esta ventana. Y desde aquí puedes cargar la ventana Más FX Toolbar. Y me aparece acá. Te la puedes jalar. La puedes colocar aquí. Como en esta fila. Y nos ahorramos de estar yendo aquí a Animación. Más FX. Y seleccionar esto. Y tener aquí la ventana. Es más práctico dejarlo aquí. Entonces, este objeto. La esfera es nuestro kinemático. Lo puedes asignar. Vamos a ponerlo desde acá. Modificador. Tecla M. Cuatro veces. Y ya sale aquí. Este es el kinemático. Aquí podemos decirle también. Bueno, creo que no tenemos este problema. De que se empezaran a mover antes las cosas. Pero si no, aquí le podríamos decir que... Esto está al revés. No, si es... Sí. Esto debería de estar acá. Tomas el punto clave. Debe de ir en el veinticuatro. Ella. A ver. Así que se supone que lo... No, sí estaba bien. Con el pie. Ya. Aquí se mueve desde el fotograma. Bueno, está bien. Ok, entonces... Ah, es que le puse espejo. Ya me acordé a esto. Bueno, lo puedo rotar. A ver. Domi. Tecla E. Y lo vamos a rotar. Ah, pero mucho cuidado cuando rotemos. Verificar que solo tenemos... No es el caso aquí. Solamente un eje para rotarlo. Tiene que poner de color amarillo. Están impresionando Shift. Bueno, ya sé que es el eje Y. Entonces le puedo dar botón derecho. Rotar. Parámetros. Y rotarlo solamente en... No. Aquí cómo cambian. Ok. Sería Z, el azul. Ahí. Aquí lo veo bien en front. Y así es que efectivamente mi punto de acá está rotado. Voy a cerrar ya esta ventana. Selecciono. Otra vez mi esfera. Y los vuelvo a cambiar. Este debe de estar en el 24. Y este en el 0. Ok. Ahora sí. No tiene sentido ahorita que coloque el personaje acá. Como si le pegara. En realidad no quiero que se vea el balón. Podría colocarlo un poco más abajo. Y ya. Bueno. Entonces ya tenemos aquí el kinemático. Y aquí en Preset. Le podemos dar que esto sea a cero. Steel. Y el mesh. La malla que se genere. Sea la del objeto. Otro valor importante es... Cuando cambias este valor aquí. Se ajustan estos. Densidad, masa, fricción estática, dinámica y rebote. Sí. Y el tipo de... De la malla. Tipo. Pues puede ser este. El de una esfera. Que es el que tiene aquí. Exacto. Ya se generó allá. Bien. Vamos ahora con el... El piso. Que sería el... Este no lo puse como parte de la simulación. Este plano. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro veces la tecla M. Ese es el estático. Y nada más. Ahora sí. Vamos con... El piso. Le puse aquí un UVMAP. Para el mapeado. Hay que quedar también ahí como los ladrillos. Como si fuera... Parte del piso que está ahí. Una, dos, tres, cuatro. Ves la tecla M. Enter. Y... Ok. Le está ajustando el trabajo. Igual podrían ser solamente unas... Cuantas filas de aquí. Del centro. Vamos a ver. Este es el... Dinámico. Starting Slip Mode. Para que no se empiecen a mover antes. Maya. La del objeto. Preset. Este podría ser concreto. Y... Shape Type. A ver. Custom. Que sería la misma de aquí. Que es un... Box. Vamos a darle play a la simulación. Puedes darle click afuera. Para deseleccionar. Ok. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla. Ok. Todavía no responde. Ok. Todavía no responde. y sigue activa esto. Vamos a dejarlo un poco ahí que procesen. También podríamos reducir la cantidad de elementos, por ejemplo una sola fila por aquí, como una línea. Ahí ya con eso. Aunque en la escuela con algunos de ustedes ya al final vimos que esto resultó sin problemas. Este tipo de simulaciones todavía no cambianla. Requiere que estemos salvando. Bueno, aquí un error que cometí es que no lo saqué de la USB. Nunca trabajes en la USB, ya viste por qué. Simulación. Es decir, tiene un fil, un cono que pues tiene que guardar a la USB en vez de guardar directamente al disco duro. Ok, déjame ver la memoria, cómo está. Esta utilidad es muy buena, Glary Utilities. Buscar problemas, herramientas avanzadas, limpiar. No tiene tanto problema de memoria, iniciar limpieza. Bueno, esto de allá atrás sigue sin reaccionar. A ver, voy a guardarlo en el escritorio. Justo. Silencio. Número. Sucias. comer. Estudio. Bastante. Ya. Mira. Tien. Bueno, quedo procesando esa información. Aquí lo que hice fue también, voy a integrar el otro ejercicio aquí. Mis eventos van a terminar como en el fotograma 24, como en el 30. Y a partir de ahí puedo hacer la otra simulación de la bola golpeando la pared. Pues aquí ya resolvió. Si no, no es la memoria de la máquina eso. Es la mala estrategia de no haber guardado en el disco duro. Ok, cerro Glari Utilities. Voy a poner aquí pausa en la grabación. Gracias. 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 Gracias.